La corresponsal del Meirin informó que el ejército sirio repelió un ataque de asalto de los combatientes del Estado Islámico contra el barrio de los trabajadores en Deir el Zur. Asimismo, el ejército había repelido un ataque de los militantes armados de Daesh en contra de sus posiciones en el barrio La Industria de la ciudad de Deir el Zur y bombardeó las concentraciones de sus militantes armados en la ciudad logrando causar bajas certeras en sus filas. Basado en una iniciativa de Rusia, el Ministerio de Defensa ruso anunció la extensión por tres días del régimen de tregua en el norte de Latakia y Alepo. En una declaración publicada por el Ministerio de Defensa de Rusia, este afirmó que el objetivo de prolongar el término de la tregua es impedir un mayor deterioro de la situación. El comunicado agregó que el número de regiones incorporadas a la tregua aumentó a 94. El vicecanciller iraní Hossein Amir Abdullahian informó que las recientes conversaciones entre Teherán y Moscú giraron sobre las razones que conducen a la violación de la tregua en Siria. Abdullahian opinó que los terroristas y los grupos armados mal llamados oposición moderada, según los describe, se movilizan de forma conjunta. El diplomático iraní señaló que el aprovechamiento de los militantes armados de la tregua demuestra que ellos, y con ayuda externa, desean continuar la acción militar y no creen en la solución política. Abdullahian hizo hincapié en que la única solución posible en Siria es política, y pidió a la comunidad internacional condenar a los terroristas y detener sus acciones. Fuentes yemeníes en Kuwait afirmaron al Maidín que el enviado de la ONU, Ismail Ulcheikh Ahmad, interrumpió las conversaciones directas entre las dos delegaciones, pero informó que continuarán las sesiones separadas. Ulcheikh Ahmad escribió en su página en Facebook que las consultas continuarán nuevamente mañana, Las dos delegaciones habían realizado hoy dos sesiones conjuntas, y el enviado de la ONU había sugerido formar un comité reducido para discutir la formación de una autoridad de transición. Según informó nuestro corresponsal citando fuentes yemeníes, la delegación del presidente Hadi se opuso a un alto a las incursiones aéreas, señalando que éstas deben continuar, mientras que la delegación de Saná se opuso a las declaraciones del presidente de la delegación de Hadi, quien expresó que todos deben someterse a su legitimidad, así como comentó la cuestión de la llegada de tropas estadounidenses a la base de Al-Anad. Las fuerzas de seguridad iraquíes, apoyadas por tropas de la Agencia de la Lucha Antiterrorista, lograron liberar la zona de los lagos y el norte del Raufa, de los lados de Al-Karma, al este de Fallujah. La liberación de estas regiones allana el camino para la batalla de la liberación de Fallujah, la cual se encuentra bajo el control de Daesh. Asimismo, se informó que la organización sufrió decenas de muertes en sus filas. Arabia Saudita anunció un cambio profundo en su gabinete. El decreto real incluye la eliminación y la fusión de ministerios, agencias e instituciones gubernamentales. El decreto elimina el Ministerio de Agua y Electricidad y fusiona en uno los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales. Además de cambiar el nombre del Ministerio de Comercio e Industria para que se convierta en Ministerio de Comercio e Inversión, asimismo modificó el nombre del Ministerio del Petróleo para convertirlo en el Ministerio de Energía, Industria y Recursos Minerales, siendo relevado de cargo su ministro Ale Noaimi para designar en su lugar a Khaled al-Faleh como ministro de Energía, Industria y Recursos Minerales. Muchas gracias y hasta luego.